¡Hola amigos! Ya están aquí en su programa muy preferido que es Pelayito y en la boca. Sí, con su amiga la más preciosa. Yo, yo misma soy la más preciosa. Así es. Oye amiguitos, pues hoy tenemos un programa de mucha cosa. Sí, pero antes de contarles quién es mi invitado especial. Ay, que tengo muy bonitos recuerdos con él. Ah, porque trabajamos juntos. Bueno, pero lo que importa ahorita es presentarles a la persona, a la imagen total de la Giorgis exquisita de la comunicación, el señor Jorge Zamiti. ¡Pélico, querido! Estamos muy contentos de que nos estén viendo otra vez a este invitado que ahorita le vamos a contar quién es. Espérate, se me está corriendo el rímel. Está lloviendo público y llegué corriendo. ¿Pero por qué no te pones de aceite en lugar de agua? No, ya me voy a tatuar. Me voy a tatuar, me voy a tatuar. Pero las pestañas no te las puedes tatuar. No, pero acá, la línea de abajo sí. Ándale, como el más cabrón. Como el más cabrón. Esas son puterías, disculpen, esas son puterías. Bueno, tú te ves como que te gustaría. Bueno, cuéntanos, comentamientos. Comentamientos, Pelayo, antes que nada, gracias, público, suscribas, es muy importante, público, que se suscriba, porque pues ahí nos cae ahí un dinerito, que es bien poquito ahorita. Ay, pues sí, ya hay que pagarle a Miguelín. No nos han depositado, por cierto. Cuéntanos que es un niño muy pobre, Miguelín. Sí, sí, ahí les va. ¿Quién crees? No te voy a decir quién nos escribió, te voy a decir el mensaje. Saludos, Pelayita hermosa, igual para el buen Jorge. Siempre estamos al tiro con ustedes, aunque no les escribamos tan seguido. ¿Quién crees? Las Albaritis. Luisiti y Albariti, hasta que vuelven a escribir, qué bárbaro. Ay, sí. Yo pensé que ya no me iba a tocar regalo de diciembre. Es que luego Albariti anda muy ocupado en el hogar y el marido trabaja mucho. Ay, pues. Entonces, una ocupada con el hogar y la otra ocupada con el trabajo andan hecho. A ver si este diciembre sí nos conocemos. Ya, ya, ahora sí. Y otra vez la loción, ¿no? Por favor, que me regalaron. Ay, qué emoción, ya no vamos a estar. Karina Valenzuela dice, y yo les traigo algo con mucho gusto. Ajá. Karina Valenzuela dice, pásenme el WhatsApp de Marco Uriel. Pero, ¿cómo pasas a pensar que te lo vamos a dar, mana? Primero nos deja de hablar. Nos deja de hablar. Está guapa, ¿eh? Sí. Pero mejor tú mándale. Mejor mándamelo a mí. No, espérate. Mándale un recado, un mensaje directo a Marco Uriel. Y le avisamos que. No, a Marco Uriel directamente, busca a Marco Uriel, chirrín, chinchín, en el Instagram o en el Face. Mándale una foto encuerada para que te haga caso. No, no. Y entonces ya le dices, Manis, fíjate que te vi, tal, tal, tal. Ya le dices lo que tú quieres. Dice, Marisela Ortiz Castro, felicitaciones, siempre es un placer verlos y escucharlos. ¿Podrían invitar a Amaranta Ruiz o a Claudia Silva? Bueno, el asunto, a Claudia Silva sí la puedo invitar porque yo me llevo con ella. Pero el que dice que es íntimo. De Amaranta. Íntimo de Amaranta. De Amaranta. Amaranta. Él dice que es íntimo. Es más, vamos a mandarle este cachito a Amaranta. Nunca ha logrado, nunca ha logrado invitarla. Fíjate que Amaranta. Siempre lo manda a la fregada. No, no puedo decir por qué razón está yendo y viniendo a Miami, como decía don Raúl Velasco. Pero según dicen que porque le están atendiendo allá, le están surtiendo allá. ¿Tiene un novio allá? No, yo creo que de trabajo, quiero yo pensar. Ay, mejor un novio. Entonces, está yendo y viniendo a Miami. Un negrote. Un negrote grandote allá. Porque ella es grandota, ella es grandota. Sí. Pero gracias, con mucho gusto les decimos. Laura Ortega dice, me encantó, saludo su programa. Estrella Martínez Guerrero. Hola, Rosita, yo quiero ir a tus conferencias. Ajá. Que ella quede a tus conferencias. Dígles de tus conferencias. Por cierto, antes de que se me vaya, porque ya ve que estoy muy loca y muy mayor, y ya vamos a tratar de la entrevista. Señora Granda. Por favor, el día domingo 25, inicio con mis conferencias, ¿Cómo dale sentido a tu vida? O, uy, uy, hashtag, uy, me duele pero me río. Bueno, entonces, eso va a estar en el círculo teatral de donde está mi Albertico Estrella. Pero la calle es Veracruz, 107, a una cuadrita del Parque España. Olé. Bueno, este, van a ser sábados y domingos a la una de la tarde, amigas. Está re bueno el horario. Pueden, es más, si son muy tempranos, se pueden ir a como almorzar antes de entrar al teatro. O después del teatro, se pueden quedar a comer, muy sabroso. Vaya a crudear con la Pelayo ahí. Muy a gusto. No, no, si la gente no, toda bebe, no todo el mundo bebe. Yo voy a ir crudo. Por eso, ya sé que tú eres un indecente. Oye, dice Rapiz, Maricarmen, Vallares, Hamet, Ols, mucha gente, ya nos están escribiendo dos personas más de Brasil. ¿Y Paulo? Paulo, también nos escribió. ¡Paulo, paulo, ra, ra, ra! Que nos mande el impresionante, que nos mande el impresionante. Ok. Mucha gente que nos escribe, muchas gracias a todos, Marco Nieves, Luna Plata, Danita Aguilera, Arte Gaza, dice, qué bueno que regresó la Yoyis. Ah, ya ves. Patricia González, Rosy Lirul, Yuyis. ¿Yuyis? Yuyis, dice, Lourdes Rosales, Blanca García, Lulú Vega, muchas gracias a todas y a todos. Oigan, ya, me valen más de sus comentamientos. A mí también. Ya, vámonos. No, ahora sí, vámonos con el invitadazo de honor, de la vida y del amor. Él, miren, súper buen actor. Ajá. Le canta. Ajá. Le actúa. Ajá. Ay, le baila. ¿Cocina? Cocina poca madre. Y pico. Y también. Ah, amo. Bueno, todo hace esta persona. Oye, ¿sabes también qué? Del retrato de Dorian Gray, ¿eh? Ah, sí. Está igualito. Está fantástico. Está igualito. Yo, yo trabajé con él en la fea más bella. Y él, ¿quién creen que es? Es Julio Manino. ¡Bravo! Pero es uno como Simon. ¡Bravo, Julio! Simon en la fea más bella. Bienvenido, Julio. Gracias. ¡Bravo, Manino! Pelayo, qué tranza contigo. Espera, tenga claro, Luis. Manino. Manino, ¿cómo se escribe? Doble N. ¿En dónde? En donde lleva la N. De ma-ni-no-no-no. O en la I. O en la I. Exacto. Ni-ni-no. Manino. 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 M-A-doble N, ¿no? Exacto, correcto. Pelayo sí sabe. A ver, déjame ver cómo apareció en la fleca. A lo mejor lo pusieron mal. No, hombre, ni me digan. Ni me digan, porque en este momento me voy. Oye, ¿pero de dónde es? Es italiano. ¿Tú de dónde? O sea, tienes. Yo soy bendito Dios mexicano, afortunado de ser mexicano. Amo ser mexicano, traigo el nopal en la frente, pero mi papá es siciliano. Ah, entonces es. Ah, entonces por eso le sabes a la cocina. De ahí viene. Lo que pasa es que sabes que también nací en la cocina. Mi papá tuvo comida, restaurantes de comida italiana toda la vida. Ah, pues ya. Ahí está. Entonces nací prácticamente en la cocina. Oigan, el tema de hoy, el tema de hoy, yo tengo un problema ahorita con ese tema. Fíjense bien. La mentira. Porque saben que nosotros los seres humanos nos la vivimos mintiendo. Es algo muy chistoso, ¿no? Y cotidiano, ¿verdad? Cotidiano, es todos los días y a toda hora. No digo que no. No, no, no. Ay, tú me lo dirías. Son verdades a medias. No, no, no. Más no mentiras. No, las mentiras son mentiras. Y lo peor de todo es que los hombres son los que menos saben mentir. Somos muy pendejos. Siempre son muy peyos, son muy pendejos. Para mentir. Para mentir. Como que dicen cosas muy tontas, muy ilógicas, que no vienen al caso. ¿Cierto o no? Bueno, entonces, yo dije, ¿quién mejor que Manino cuando viene al principio? Manino. Para mentir. Para contarnos un experto que sabe acerca de la mentira. La mentira fatal. Cuéntanos, ¿tú cuándo has mentido y en dónde más has mentido? Fíjate que a mí me caga la madre las mentiras. Ay, Dios. Oye, pero ni siquiera una mentiría por ahí piadosa. No la soporto, no las tolero. Pero tú no has tenido que decir. A veces una mentiría. Ajá, a lo mejor para la chamba, que a veces no. Que llegas tarde, que se descompuso el coche. Nunca, jamás. Entonces eres un santo. No me gusta, no es que seas santo, pero no las tolero. Entonces, yo siempre digo, no hagas lo que no te gustaría que te hicieran. Claro, claro. A mí no me gusta que me mientan. Y cuando me mienten es como si me rompieran los huevos. Ajá, ajá. Ajá. Entonces, a lo mejor de niño, pues sí, ¿no? Mentí. ¿Cómo qué? No, por ejemplo, sí. O sea, sí mentí. Hice la tarea, mamá. De serio, sí mentí, claro. Hice la tarea, mamá, y no la existe. Exactamente, ¿no? En las tareas, o ya vete a dormir. No te dormías. O no juegues, que a mí me encantaba jugar cartas desde niño. Ajá. Entonces me iba con mis tíos a jugar, y mi mamá, oye, que no quiero que juegues cartas, que ya no te voy a dar domingo, que el dinero, que esto, ¿no? Entonces. Hay mentías. Mentía, obviamente. O cuando iba a la escuela, o que no me dejaban tarea. ¿Y alguna vez has mentido un te quiero? Ay, qué bonito. Ay. Un te quiero. No, tampoco, fíjate. O sea, ¿ves que hizo? No, tampoco. Oye, qué buena persona. Eso habla muy bien de ti. Un beso engañoso, un beso de mentira. Pues se ha robado besos. Ah, pero es robar, no es mentido. Es robar, pero no mentido, ¿no? No fallido, no este, era mentido. Que no quieras a alguien y pues. No, no, no. Fíjate que ese es el gran problema que yo tengo en mi vida. Tanto personal, en el trabajo, amoroso. Que soy muy directo y muy claro. Y si algo no me gusta, lo digo. Pues es que así tiene que ser. Lo expreso. Soy muy transparente. Aunque ese tipo de personas a veces tienen problemas, ¿no? Muchos problemas. Como de cuáles dime y te confirmo. No, 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 sí. Porque de repente van a decir, no, es que que imprudente. Te digo porque a veces a mí así me pasa y te tachan de imprudente, pero no es imprudente. De imprudente, de lioso, de problemático. Y no es imprudente, es, a ver, te digo ahorita las cosas como son, ¿no? Y ya. Sí, por eso te digo que. Y ya después no pasa nada. Exacto, por eso te digo que te he tenido yo problemas en la vida por mi carácter, por mi forma de ser. Por ejemplo, no has dicho alguna mentirilla. No por mal, sino por no mortificar a lo mejor a tu mamá. Para hacer el bien. Para que, por decirte, a lo mejor a ella le preocupaba que llegaras muy noche o algo. Fíjate que no, es que no me gusta mentir. Ok. Y ¿sabes por qué no digo las mentiras? ¿Por qué? ¿Por qué, Pelayo? Porque hay que ser muy inteligente para seguir mentiendo. Va a no cagarla. ¿Me entiendes? Ajá. Ajá. Muy inteligente. Y yo realmente, yo soy listo, soy una persona lista, pero no, no presumo de ser inteligente, ¿me entiendes? Ajá. No soy pendejo. No, no, a lo mejor tengo cara de pendejo. No, 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 es diferente. Veanlo bien, veanlo bien. Es diferente. Veanme, veanme bien, veanme bien. Es diferente, porque hay gente inteligente, pero pendeja. Y hay pendejos que no son pendejos y son inteligentes. Exactamente, ¿no? Pero, no, no me gusta mentir, no, ahora sí que... Oye, pero... Te fallé, Pelayo. Pero sí, bueno, pues otra vez, otra vez, entonces vamos con otro tema. No, 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 es que hay momentos en que por decirte a lo mejor, no sé, ¿qué te puedo decir? A lo mejor por no querer mortificar a alguien, que a lo mejor dices, no, yo me siento muy cansado, yo no voy a las reuniones, me están insistiendo mucho, pero yo no puedo, me siento muy cansado, mejor le voy a decir que tengo que irme a grabar, o que tengo que hacer... Que tengo llamado. Que tengo un llamado. O que me duele la cabeza, o que me... A lo mejor sí, fíjate, a lo mejor sí, pero... Si no, digo que seas por malo y truculento. Ajá, no, no, claro. O que en algún momento dice uno, no, pues mejor le digo esto y ya no... A lo mejor por tonterías así, a lo mejor sí lo he hecho, pero no es en mi día con día, ¿no? Ajá. O sea... Sí, que a lo mejor sea para no hacer sentir mal al amigo, ¿no? Ajá. Pero fíjate que desgraciadamente no tengo ese tacto. O sea, tú la sueltas... La suelto como soy, ¿no? Ajá. Fresco. O sea, no quiero... Ajá, oye, qué rico, ay, perdón, a mí no me gusta, ¿no? No, o está muy picoso. Oye, y que te mientan, o sea, por ejemplo, en cuestión pareja, que les caches ahí una mentira. No, bueno. No, no, no. Si los cuelgas de los... Arde Troya y me sale lo siciliano mezclado con el mexicancurio. ¡Guau, qué horror! Y Mario Puzo, y Mario Puzo se quedó corto con el padre. Y Mario Puzo se quedó corto, sí, sí, no, me pongo muy mal, me pongo muy mal, he perdido amistades, por eso, este, no me gusta mentir, odio la mentira, ¿no? Bueno, ok. No sé. ¿Y tú sí has tenido que mentir esa mentira? Sí, pues sí, la verdad yo sí. ¿Por diario? Sí, por ejemplo, la tengo grande, ¿no? ¡Ah! Es una mentira. No, pues yo creo que sí, a veces sí, pero a veces te enredas. ¿Por alguna causa lo has hecho o por, de plano, por...? Mira, voy a confesarles algo. A ver. Que tú que eres su amiga, a lo mejor se lo, se lo puedas decir. Sí. Yo todavía no se lo he confesado. A Pepillo Arigel, cuando yo estudiaba en la universidad, yo tenía un programa de radio en la universidad, entonces me dijeron, oye, necesitamos a un famoso que venga a la estación de radio. Dice, oye, pero si es una estación universitaria y vamos empezando, pues le marqué a la pelada y pues nada, ¿no? Ay, a mí ni me conocía. Y estaba yo buscando famosos, pero pues nadie, 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 entonces es la primera vez que lo cuento. Ajá. Entonces, un día así de sencillo, agarré conmutador de Televisa y marqué. Dije, por favor, con Pepillo Arigel. Ah, no, pues lo pasamos a la producción de La Oreja, y de La Oreja sí me fueron pasando y dices, ¿con quién me pasaron? Con Juanito. Juanito. Con Juanito y Ríos. Con Juanito. Con Juanito y Ríos, que ya después nos hicimos amigos y compañeros de de reporteros. Entonces, Juanito me contesta y a veces con ese Juanito, no sé, estoy nervioso, ¿no? Sí, como así, como así. Una orillita nerviosa. Que le mando un saludo a mi Juanito. Ajá. Entonces, mi Juanito me pasa con Pepillo. Y me da su teléfono, pero Juanito siempre desde el principio me tuvo mucha confianza. Dice, le voy a comentar al señor Arigel, para no hacerles el cuento largo, me pasa Arigel. Digo, señores, para un proyecto de la universidad hay que hacer una entrevista. No puedo. No puedo, porque yo tenía su programa de radio todavía en fórmula, ¿te acuerdas? Ajá. No puedo, es que yo... Bueno, pero márcame mañana. A ver si te doy un espacio. Ajá. Dije, ¿qué hago? Le volví a marcar y que le digo, oiga, es que la universidad le va a dar un reconocimiento. Y era mentira. Creo que sí puedo. Ajá. Pues ahí me ves, yo le hice el reconocimiento. Ah, tú lo hiciste. Pero quedó bonito en Photoshop, así, muy bonito. Y lo mandé a marcar precioso, Julio, te lo juro. Llegué Pepillo Feliz, me aceptó en el programa, estábamos ahí. Y me acuerdo que le marquen eso a Lupita Jones. Espérame, Lupita, porque me están dando un reconocimiento en la universidad tulana de tal, ¿no? Pepillo Feliz. Y un día llego a su casa cuando la tenía en... Ay, yo iba de... Pues sí, ya no vive ahí. Ahí en Los Agüehuetes, ¿te acuerdas? Este, llego y lo veo. Agüehuete. Ahí en Paseo de Los Agüehuetes, ¿no te acuerdas? Cuando en Bosque de los Lomas. En Bosque, pero, uf, hace mil años. Sí. Llego y veo ahí el cuadro, y me dice, mira, ahí está el cuadro que me dio una universidad, ¿no? Y yo decía, ay, qué bonito, qué bueno que lo conceda. Como nunca, pero fue una mentira ahí piadosa que yo hice para obtener la entrevista. Claro, para obtener algo. Pero no fue con el afán de hacerle daño a alguien, ¿no? Pues sí que él crea que tiene un premio que no tiene. Bueno. Ahora que no veamos. Hablando de mentiras, quiero decirle también al público, los premios que tenemos aquí también son pura mentira. Esto es como de Kermés. No hay una serie. Uno más. Uno más de Kermés, no importa. Claro, claro. No. Oye, pero también los actores. Los actores son mentirosos. En el trabajo. En el trabajo, ¿no? Totalmente, pues, con los personajes ficticios, este, porque son ficticios. Ay, bueno, pero ellos no son siendo una mentira. Claro. Claro, estamos viviendo una mentira. No. Estamos haciendo realidad algo ficticio. No, allí es fingimiento. Pero, la actuación es el fingimiento. Pero, ¿estás mintiendo? ¿Tú has fingido un orgasmo, Pelayo? Claro. Ah, le estás mintiendo al marido que la estás pasando bien. Sí, has fingido un orgasmo, Pelayo. ¿Cómo la harías, Pelayo? Si me cae gordo, sí. Si te cae gordo. Ay, sí, lo que voy a... ¿Cómo la harías? Pero ya ni me acuerdo, pues, ya tengo tantos años y ya. Ya no. A ver, tú, por ejemplo, en esos casos, porque luego nos pasa también, ya me voy yo a lo cochino. Sí, sí. Todo lo que toca a mi boca lo enlodo, Pelayo. No, este, también de repente, cuando estamos en pareja, que de repente llegue la pareja, y te digo, oye, este... ¿Qué es esto? Pues, a lo mejor... ¿Te quieres acostarte con esa persona? Necesito coito. Ok. Necesito mi coito. Ay, sí. Y tú estás cansado. Necesito mi coito. Necesito mi coito del día. Y tú estás cansado. Ay, no, qué horror. Me duele la cabeza. Ajá, me duele la cabeza. Pero eso son ellas, a las que les duele la cabeza. No, también no tiene cabeza. No, también hay una... Ay, dos. Yo me aventado, yo me aventado, también yo me aventado una que otra mentirita. Que te duele la cabeza, nunca se me ha ocurrido que... No, pero así es. Que me duele la cabeza. Ahorita es que... O no tengo ganas. Es que voy a grabar. Voy a grabar, Leo. Me voy a grabar. Me voy a grabar. No. Me voy a dar mi tapada a grabar. No, cuando uno quiere follar, no creo que invente mentiras, Joque. No, cuando uno quiere... Cuando uno, uno siempre quiere. No. Pero es que eso es lo que pasa. Las mujeres siempre dicen eso. Es que los hombres siempre quieren. Que siempre quieren que... Sexo. Coito. Pues un hombre que va a buscarte, por lo regular siempre son como más calenturientos. Y la mujer no. Pero uy, cuidadito que uno diga no un día. Porque no, ya estás con otra. Ah, no, si alguien la cobran hasta... Ya estás con otra y no sé qué. Sí, oye, pues también uno se cansa. Pero no. ¿No se cansa? Pero como yo no soy así, nunca tuve esos problemas de que por qué no, porque sí. Eso tiene que fluir. O sea, si tú querías follar, follabas. No. Quiero decir... Estuviera despierto, dormido, y se llama yo. No, no sean tontos, sino que tiene que fluir la relación. Claro. Entonces no es de que yo pregunte o él pregunte. No, pero hay veces que uno, como dice Jorge, hay veces uno se le antoja, está antojado. Ajá. Y la persona dice, pues no, te... No, pues no. O no tengo ganas, o espérate, estoy cansada, o sí. O no me chingues. O al revés, también hay mujeres que quieren, y luego me viene cansado, a punto de trabajar. O viene de dar este servicio. O a lo mejor viene de dar otro servicio, ¿verdad? Y ya viene así como murcielaguito, ya así, ya bien dormido. Pero pues ya ni modo, se ciega, porque pa' qué andas dándola en otro lado. Pero entonces ha de ser difícil el tener una relación contigo, porque, pues si no te gustan las mentiras, y le cachas en una, o sea, ahí vas a ser tajana. En realidad soy una persona muy difícil. Ay, jovecito. Soy muy difícil, ¿no? Bueno, tú me conoces, soy explosivo. Sí. Siempre digo lo que siento, si algo no me gusta lo muestro. Este, no me quedo callado. No, este, no soy barbero. Y en mi trabajo, en nuestro trabajo es muy difícil. Era lo que te iba a decir, ¿crees que esto te haya afectado en el trabajo? Totalmente. Porque creo que este medio es así, o sea, tienes que ser barbero con el productor, con el director. Exactamente, y fíjate que no se me da. No se me da, y yo creo que eso es lo que les comentaba al principio, lo que yo no me ha favorecido en mi trabajo, ¿no? El que tenga yo más trabajo, porque yo podría tener mucho más trabajo del que tengo, pero mi carácter no me ayuda, porque no le alzo la cola a nadie, no le levanto a nadie nada. Ajá. Así se hace el productor, el estelar, la protagonista, no me nace. ¿Por qué coño lo voy a hacer? O sea, si algún día te llevaras mal con alguna protagonista de tu novela... Le pita un ojo y se va. Le pica un ojo y se va. O sea, tú... No, soy muy respetuoso. Ok. Pero no voy a hacerlo de la mayoría. ¿Qué? Levantándole la cola. Sí, 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 sí. ¿No? O haciéndole la plática. No quieres... O saludarla o... Sí. No, coño. Como me contó que con una actriz... ¿Quién te contó? Desde que yo... Vanino. Me contó que con una actriz muy connotada, este... Ella... Muy connotada, ¿eh? Muy connotada. Ella, ella... Ella le hizo... Lo mal miró. Lo mal miró. Lo peluceó. Lo peluceó. Me peluceó. Fue mala onda. Entonces, que él se quedó así de que todavía llegó el lindo, ¿verdad? Te quedaste el lindo. Claro. Mira, me pasó en una novela donde una de las protagonistas, este, no nos llevábamos bien. Y entonces, yo traté de, este, de apaciguar las aguas, este... A ella igual no le pareció, dijo, como tú quieras hacerle. Y entonces, nos pasamos grabando ocho meses de una novela, este... Como gallos de pelea, como perros... Yo nada... A la esquina, ¿no? Yo nada más diría una cosa, Julio. Dos cosas, diría. ¿Qué? Una. Qué buen actor. Qué buenos actores los dos, porque nunca se les notó, ¿no? Sí, nunca se les notó. Nunca se les notó. No voy a... No vamos a decir no, pero digo, nunca se les notó. Claro. Y la otra también, pues no estabas mintiendo ahí. O sea, simplemente era tu chamba, tú vas a escuchar... Sí, claro, yo iba a trabajar, ¿no? Sí. Y es a lo que siempre vamos. Pero sí es difícil trabajar. A mí ahorita me está pasando, ¿eh? ¿Con quién? No puedo decir tampoco el nombre. Que te besas con Mario Besal. No, no, a Mayito lo quiero mucho. No, me ha pasado que con compañeros conductores no te llevas nada bien. Ah, no. Pero pues tienes que... Claro, vas, haces tu trabajo, respetas. Haces tu chamba y ya, ¿no? ¿No? Respetas. Sí. Uno tiene que respetar a la gente, ¿no? Pero tampoco se llega y... Ay, hola, ¿cómo estás? Ay, no, no, para nada. Fíjense, no, 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 no. No, 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 para nada. No, pero lo difícil entre actores, y más si vas a tener una actuación, toda la novela, la de amor, por ejemplo, y te odias, ¿no? Sí, qué fue, qué difícil. Lo que pasó, por ejemplo, con Itati y Yáñez, en la telenovela donde yo estuve. Ah, ¿no sabías, se odiaban? Se odiaban, horrible. No te creo. Y luego la guardia... Que Yáñez le escondía la botella a Itati, ¿no? Algo así, decía. No, 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 no. Ay, ¿qué tiene que ver eso? No digas eso porque la gente lo cree. Es cierto, es cierto. Porque eso, eso es una estupidez que no debe de decir. Es un chiste público. No mientas, Pelayo. Jorjito tiene buenas fuentes, oye. No, yo estuve en la telenovela, no tuvo ninguna fuente. Ah, ok. Yo estuve en esa telenovela. No, pero el que le gustó el trago, le gustó el trago. Ay, sí, pero no allí en la telenovela. No, eso es una broma, hombre. Bueno, síguenle. Bueno, entonces a lo que voy es que peleaban mucho y tenían escenas, ellos tenían escenas de amor, tanto que llegó un momento que tuvieron que cambiar las parejas. A poco. Pues sí, porque no era posible que grabaran Yañez y ella. Pues ahí, qué poco profesionales. ¿No? Pero eran unos pleitos horribles. O el director, ¿no? También, a lo mejor que el director. Carácter también del director y de la producción. Lo siento mucho, no le gusta, váyase. Claro, porque yo como productor digo, a ver, te contrataste aquí. Salvador Garcini, el director. Ah, Garcini. Qué raro, ¿no? Era el directoratriz que estaba allí. Ah. ¿Qué? Mi salvadore, mi salvadore. Pero ese. Tipazo, ¿eh? Ah, sí. Tipazo. Ajá. Estaban tiradas todas en el suelo. ¿No era Electra? No, no, no era Electra. Era una chica que estaba en una moto. Ah, no, esa no la vi. Ahí en el bosque, en el teatro del bosque. ¿En la moto? Ajá. Yo fui. No sé, por eso te pregunto. No, yo eso de la moto. Intensa la obra, intensa, intensa. Yo vi lo que él me está diciendo. Electra. Que la escenografía, o sea, que uno como público estaba en el escenario, ¿te acuerdas? Era como un redondela y como un coliseo. Fue en el del bosque, ¿no? Fue, no, fue en los de la UNAM. Ah, no, no sé. Ah, esa no, yo no la fui. ¿Atrás del auditorio, no? No, yo fui a algo ya en los del bosque. Ajá, en los del bosque. ¿Atrás del auditorio? Ajá. Sí, esa era una obra muy intensa de Garcini. Y Garcini es que maneja muy bien la comedia y todo eso. Pero, perdón, regresando a lo que dice Jorge. Jorge, sí, tienes como productor o director, tienes que poner. Sí, claro, pones orden, ¿no? Pues sí, y entonces. Y el actor tiene que bajarle de huevos. Y ser mentiroso, y ser mentiroso, porque ahí tienes que vivir la mentira y estar allí. No, pero no. O sea, actuar, actuar cuando tú llegas. Ah, bueno. De tu de manino, que ay, todos son muy lindos y como los quiero. Y tu actuación además como actor. Claro. Porque no te vas a echar encima a los demás. A los demás. No, sí, claro, pero entiendo también esto es lo que. Porque no estás mintiendo, exacto. Pero no estás mintiendo. Nada más estás llegando, estás siendo cordial. Estás siendo cordial. Y llegar a buenos días. Claro, si yo llevo y no me quiere saludar. Mira, a mí me pasó que ya lo he contado trescientas mil veces. Ya soy amigo otra vez. Ay, tú son tú. Con mi Fabi Luchis. Trabajé con Fabián. Pero queremos estrella. Con Fabián Lavalle. Con Fabián Lavalle. Como queremos estrella. Pero, pero fíjate que. Aguas con el micro. Ay, perdón. Ya le estoy dando la madre al micro. Pero, pero fíjate que, que, aunque después nos empezamos a llevar muy mal, hablamos, no te soporto, yo tampoco a ti, llegábamos, nos saludábamos, y cada quien se ponía a hacer su trabajo. Ya después ni nos saludábamos. Y nos sentamos, y acuerdo, se veía divino, porque, Jorge, señor, ¿cómo está? Ah, estaba en la cua, qué difícil. Sí, y se acababa el programa y nos podíamos saludar. Pero a mí se me hace todavía más difícil tener que besarte, tocarte. Sí, claro. Ah, no, claro. Claro, claro. Es más difícil que la palabra de que hay que estamos platicando y ya, ya. Corta. ¿Sabes qué? No te volteas. Es difícil e incómodo, Pelayo. Ya lo sé. Muy incómodo. Mucho, muy. ¿No? Porque a veces están los actores solos. Ay, sí. No sé, en una escena en el auto. Ajá. Imagínate grabando en el acusco. De mani te hablas. Con un montón de frío. Grabando una escena de amor o de llanto o de, perdóname la chingada. Hay gente que te aparata y todo. Y solos, sin decirnos nada. Esperando a que se grabe. O se grabó, a esperar a que chequen la escena. Y venga. Y un, y un, este. Silencio. 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 Ajá. De de ultratumba. Sí. O sea, muy cañón. Sí, 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 qué incómodo. Muy cañón, pero, este, fue padre. Oye, y nunca se volvió a topar. Nunca en la vida hasta ahorita, fíjate, después de tantos años. Un otro chamba, ¿no? Esa fue una historia del 2003, hace, ¿cuántos años? Ay. Y, ¿por qué, por qué? No, 17 años, 18 años. Antes de la fea. Antes de la fea. ¿Y por qué, por qué será, será que a lo mejor nada más te vio y tú, me cayó mal? Pues no sé, fíjate que a lo mejor no teníamos química, o teníamos demasiada química. O es muy Memelovsky la obra. O a lo mejor le caí mal a la compañera, o no sé, ¿no? Ok. Pero lo fantástico es lo que decías, no se notó, jamás se notó. Y era una pareja que gustó mucho. Sí, sí, sí. Y todo. Un día. Y estaba escrita así la, la, ya casi van a saber. Ya casi van a saber. Estaba escrita así, porque después siento que robó un poquito como la. La atención. La atención, ¿no? Ajá, sí, pues sí estaba escrita así, ¿no? Ah, ok. Estaba escrita así. O sea, no fue que después, le fue bien, a esta pareja íbamos a. Yo creo que no. Ok. Yo creo que no. Pero fíjate qué chistoso. Ajá. Para que vean que no soy mentiroso. Ajá, ajá. Un día estábamos grabando el final en, en San Juan del Rey. Ajá. De esta historia. Y, pues ya sabes, estaba prensa. Tú que no sabías que estabas en prensa. Sí, sí, sí. Yo no soporto a la prensa. Sí, sí, sí. No, pues soy, soy, soy leído y escribido y decente. No soy reportriz como otras que me odian. Y entonces llega, había prensa y entonces llega una chica, estábamos grabando el final y tú vio, creo, una chica inteligente, este, me dice, oye, Julio, ¿te puedo hacer? Porque yo siempre he sido muy yosco con la prensa. Con la prensa. Sí, nunca me, me ha tocado entrevistarte, jamás, jamás. Y entonces me dice la chica, este, ¿te puedes hacer una entrevista? Y me dice, sí. Le digo, sí. Me dice, oye, y lo primero que me dijo, oye, ¿tú no te llevas con? Con tal. Y digo, ay, eso no es nuevo, lo sabe todo mundo que no nos soportamos. Así yo, pues, neto, pues, honesto, pues, directo. Se te salió. Sin maldicias. No hay diplomacia. No, no se te salió, o sea, lo dijiste. Lo dije, no, es lo que era. Claro. A la semana, una semana antes de que acabara la novela en portada. Julio Manino nos dice que odia y no soporta a... Me habla Angeli Nesma Dorada, que le mando un beso si llega a ver esto, que la quiero mucho y le debo mi carrera, así que bueno. Este, me habla, oye, Julio, ¿qué hiciste? ¿De qué, Angeli? ¿Por qué dijiste esto ahora que la novela va a acabar? Tú no estabas diciendo nada mal. Y yo digo, Angeli, pues, me lo preguntó, pero ¿fue a la prensa? Digo, pues, sí, fue una chica de una revista. Yo todavía... Ah, qué tonto. Como yo no estoy acostumbrado a tener contacto con la prensa. ¿Por qué no te gusta, Julio? No sé, fíjate, hubo una época que me atacó mucho la persona que mencionaste ahorita, que un día dijo que estaba muerto y me lo encontré en Televisa cuando tenía un programa. Ay, pero Fabi Luches es de tuya mentira. Y me lo encontré y le dije, ¿sabes qué? Tú dijiste esto. Es que él solamente así se detiene cuando uno lo enfrenta. Y de ahí me dejó de molestar. Y me pasó también con el señor, este... Que me divierte mucho, me cae muy bien porque es muy divertido. Que estaba con Maxine, este... Alex Café. Él. Hablaba horrible de mí, pero cosas horrendas. Y un día me lo encontré en el gimnasio. Ahí donde yo vi. Ay, pues se le fuiste a ladrar. No, no, pues no le ladré, no me dice, ay, hola, a ver, ¿cuándo nos vamos a comer? Digo, a comer, después de todo lo que has dicho de mí. Has dicho esto y esto y esto y esto y esto y esto. Ajá. ¿Qué hizo? Un día en una fiesta que hizo Coquín, ¿te acuerdas que Coquín? Las pasadas de Coquín. Mucho sus fiestas. Las pasadas, el catorce de febrero. Ajá, claro. Ahí me lo encontré y estaba yo con Carlitos Piñar. Ah, sí. Adorado, que hoy hablé con él, por cierto. Ay, muy lindo. Este, y Gastón Tusset. Ay, mi Gastón. Gastón Tusset Pueblas. Hace años que no veo a Gastón, fíjate. El tío Gastón Tusset. Y entonces llegó y saludó, hola, señor, hola, señor. Ustedes hizo, y agarra y se pone de espaldas a mí y les dice, ustedes sí son caballeros, sí son señores. Porque hay otros que me encabrón y que lo pesco de la solapa y lo es que... Ay, Dios mío. No. No crees. Oye, ¿qué te pasa? Usted en educación, ¿por qué te metes conmigo? Fotos. Ay, ¿quieres fotos? ¿Quieres atención? Sí, sí, es lo que él quiere. Porque toda la prensa empezó a tomar fotos. Ay, qué horror. Y Coquín, por favor, Julio, tranquilo. No, es que Coquín invitaba a todos, a toda la prensa. No, pero a eso digo, no soy ni diplomático. A lo que voy a todo esto que te estoy contando, coño, y que está saliendo de la nada. Ajá. Es que no soy diplomático, no soy mentiroso, no le sonrío a quien no quiere sonreír. No, pero yo creo que también todo tiene una causa, ¿no? Yo también, que te digo, como periodista de espectáculos, yo también hemos sido responsables, no me incluyo porque a mí no me gusta ese periodismo, pero de muchos compañeros y compañeras que les gusta irse más al chisme, que provocan, porque tengo un montón de compañeros que van y nada más es ir a hacer. Sí, para vender notas. Para vender notas. Pero la verdad es que sí tiene uno, no mentir por hacer una maldad, sino que muchas veces por no meterse en problemas. En problemas. O porque a lo mejor, oye, estoy en una cena y a lo mejor me sirven una cosa que digo, ay, eso a mí no me gusta, yo no me lo puedo comer. Y a lo mejor le digo, ay, ¿qué cree? Yo tengo alergia al no sé qué. Y ahí es una mentirilla, pilla. Claro. Y ya lo quitan, ¿me entiendes? Ya no lo como. Claro. Este, sin decirle, oiga, no sale asquerosa su pinche sopa, no lo voy a decir así, ¿verdad? ¿Por qué me invitan a comer a su casa? Claro, sí, claro. Pero entonces esa mentirita, Pelayito, te va a llevar a otra. No, ¿por qué? Claro, porque en otra ocasión a lo mejor te encuentras a la mujer que te invitó la pinche sopa a la que le dijiste que eres alérgica. Y te encuentras en un restaurante. En un restaurante. Y estás comiendo a la mamá sopa, claro. Y te ve muy cookies tomándote. Y decir, oye, pues si me dijiste, ay, sí, pero. Y eso sí te doy la razón. Pero si tengo doctor y antes ya tengo la doctora. O eso te digo. Una mentira que lleva a otra y a otra y a otra y a otra. Y más de otra. Oye, recomiéndame a tu doctora. Claro. Claro que sí. Claro. Porque tengo un alergólogo y se lo doy. Está pelado. No, no, no. Y dice que el mentiroso soy yo. No, es verdad. Yo tengo un alergólogo y sí tengo alergias. Entonces, también no estoy diciendo una gran mentira. Pero estás mintiendo. Es real que tengo alergias. Oye, pero. Sí es real. Claro. Pero bueno. Pero esa mentira se va a acomodar a algo que es real. Sí. Pero ¿qué tal si no se acomoda a algo que es real? Vas a tener que pensar en otra mentira que te cubra esa mentira. Y luego otra y otra. Y luego otra y otra y otra. Pero fíjate, también yo creo que hay grandes mentirosos, ¿eh? También. Hay mentirosos que son. Claro. Debes de haber grandes mentirosos. Que les cuida, ¿no? Ajá. No, alguien que llegue a lo mejor ve ya en estos programas de historia de canales estos americanos. Que serías un psicópatas. Que se vuelven unos mentirosos que pueden comprar, o sea, se hacen pasar por multimillonarios, se hacen unos fraudos. Y después de vivir en la calle se vuelven supermillonarios por ser tan hábiles con la mentira, ¿no? Con la mentira. Exacto. El caso este de la película de, 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 ay, de este niño que le dieron el Oscar. Sí, el que hizo Titari. En la trampa a Messi Puedes. El de Titari. Leonardo DiCaprio. Exacto. Un gran mentiroso también, ¿no? Era padrísimo, o sea, pisa esa película. Ay, vela, es maravillosa. Que está basada en un hecho real. En un hecho real de un hombre. ¿Cómo se llama el gran mentiroso? No, se llama Atrápame si Puedes. Atrápame si Puedes. Esa, esa, esa película habla de un caso real de un hombre que por medio de sus mentiras él podía fingir eso, ser un doctor y le creían que era doctor y se vestía. Y trabajó en un hospital. Y todo se metía al hospital. Soy abogado. Y real se metía. No, padrísimo. Piloto de, de aviones. Pero terminaron cachándolo, ¿no? ¿O no? Claro. Ah. Pero vea usted la historia. Bueno, que además eso es de la vida real. O sea, no lo voy a decir. Después terminó trabajando. Esa, esa misma habilidad para mentir lo llevó a trabajar en el FBI. Sí, porque él sabía falsificar. Jo. De todos modos ver la película. Es tanísimo. Pero, pero hay mentirosos que entonces pueden, pueden llegar, ya después se vuelve a lo ojo una patología ahí extraña o un síndrome. Totalmente. Que ya después te metes en problemas y te vuelves loco. Sí, claro. Claro. O sea, también hay que saber lo moderno. Y en los niños, tú, si tienes sobrinos, hijos, no sé, dirías, no mientas, o sea, desde chiquito. Totalmente. Totalmente es una manera de encaminar al niño, pues, a algo que le va a ir bien y que no va a andar con problemas en la vida. Porque mentir también te trae problemas. O sea, yo insisto. Están contando esta anécdota de esta película. Pero yo insisto, una mentira te va a llevar a otra, a otra, a otra, y tienes que ser inteligentísimo. Sí, para poder. Para ir borrando. Entonces, podríamos decir que una cosa es mentira y otra cosa es tener tacto. ¿Podría ser? Sí, no tiene nada que ver. Podría ser que a lo mejor llegue alguien que te diga, oye, Julio, me gustas, y tú le digas, tú a mí no. Que no es mentira. No es mentira, pero hay que tener tacto. Muchas gracias, pero este. Pero fíjate que ahorita no. Me gustabas antes, pero ya ahorita ya estoy cansadito. Ya no puedo. Sí, claro, tener tacto es una cosa y mentir es otra. Sí. Porque si hay gente que no tiene tacto. No. Parecen las cosas, como los doctores, ¿no? De repente los doctores las cuentan, ¿no? Por ejemplo. Sí, porque algunos los doctores son bien perris, ¿o no? Por ejemplo. Sí. Yo me acuerdo cuando murió mi nona, yo fui a verla al hospital. Ajá. Entonces, estaba mi mamá, yo estaba en un llamado de la fea. Ajá. Y yo soy de Toluca, y entonces cuando llego, me habla por teléfono y me dice, ¿sabes qué? Tu nona está otra vez grave. No. Dije, bueno, pues voy a ir al hospital. Salí del llamado, fui a Toluca, entro al hospital, dije, no la quiero ver, no quiero volver, porque mi abuela me tocó verla en terapia intensiva, ya sabes. Ay, qué horrible. Sí, es horrible. Horrible. Y dije, mi vida, vuelvo a ver a mi abuela, sí. Ajá. Veo a lo lejos a mi madre y a mi tía, llorando con el doctor, dije, pues, ¿qué tanto pasa, ¿no? Y me acerco, y entonces sale el cabrón doctor, y dice, ¿usted quién es? Y dice, mi mamá es mi hijo, este. El nieto, ¿verdad? Ajá. Dice, ah, pues aproveche a su abuela que se está muriendo, ¿eh? Le quedan como cinco minutos. Ay, qué feo. Sí. Pero, pero entonces, imagínate, ahí regresamos al tema de la mentira. Exacto, fue algo real, fue una verdad. Pero, ¿cómo te puede mentir en eso? Pero sin tacto. No. Pero, pero a ver, ¿cómo lo dirías tú, Pelayo? ¿Cómo le digo? Si fueras doctora, si fueras doctora. Si fuera yo doctora. La doctora Rosita Pelayo. La verdad, le digo, ahorita, debes de calmarte, y debes irte a despedir de tu abuelita, porque está muy malita. Eso es tener tacto. Estás diciendo la verdad con tacto. Ya no, pues ya no, ya no va a dar más. Pero no crees que. Sería bueno que fueras a abrazarla y despídete de tu abuelita. Eso es tener tacto. Y decir la verdad y no mentir. ¿Por qué tengo que ser ojete y decirle, y ya, y vete, vete, porque ya se la lleva la chica. Sí, aproveche porque se queda chica. Pero después de tantos, de tantas veces que ven eso, y de tanto convivir con la muerte, ¿no crees que se vuelven como, se deben de volver insensibles los médicos? No. No tendrían por qué. No tiene nada que se vuelven. No tendrían por qué. Sí, no tendrían por qué. Claro. No tienen por qué. Como la película de Pachana. Porque, perdóname, a él también se le va a morir su madre. Se le puede morir un hijo. Claro, claro. Se le puede morir la hermana. Y él igual se va a poner mal como el paciente que él lo mandó a la fregada. Y que uno no tiene la culpa, ¿no? Tú de repente vas al doctor y si te van a hacer una curación, hay enfermeras, hijas de María Morelos y Pavón, ¿no? Que te tratan mal. Y te agarran el brazo y agarran y te pican y te mueven y te dejan morir. No tienen tacto. Sí están haciendo algo que tienen que hacer. Sí, no. Pero hay otras que, a ver, tranquilo, no va a pasar nada, mire, le voy a inyectar, a ver, respire. Y tú, ¿qué mentira has dicho? Ajá, es algo que yo he dicho. Porque ya nosotros aquí ya. ¿Qué mentiras has dicho? Yo he dicho lo que quien se llevaba mal, yo diciendo lo de las mentiras de Pepi y tú de aquí, pues. Déjame pensar una buena. Pero una buena, Pelayo. Pero una buena. No me voy a salir que... O sea, si has mentido, Pelayo. Claro. Claro que sí. ¿Mucho? Cuando he tenido que decir una mentira. Pero mucho, o sea, ¿te salen como las plumas o no? Tengo que, tengo que, tiene que ser algo muy importante o especial. Ajá. Para que no, por ejemplo, en el tiempo ahora que he estado yo malita con lo de mi artritis y todo esto, en muchos momentos cuando ya les digo, es que ya voy mucho mejor, estoy muy bien y tal, y ya, y estoy caminando y joteo y ya, pero a lo mejor un día no amanezco muy bien. Entonces, sí le he dicho a alguien, ay, ¿qué crees? Este, ay, me amanecí con una diarrea espantosa, amiguito, y no puedo, no puedo, no podríamos cambiarlo para mañana porque no quiero demostrarle que estoy malita. Estás mal. ¿No? ¿Me entiendes? Entonces, prefiero cambiarle la cita, no haz de cuenta, por inventarme algo. O a lo mejor, este, a lo mejor algún amigo, ¿no? Que nos ha pasado que a lo mejor, me veo a lo mejor con la Sandoval, por decirlo. Y decimos, ay, ching, hubiéramos hablado a Gerardo, ¿no? A Gerardo González. A que hacía el porquirio en Cachún. Mi lupa era la Petro. Y yo ya ni sé ni cómo me llamaba, pero bueno, no importa. Ay, sí, cómo no. ¿No? Era Rosita. No. ¿No era Rosita? No, 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 era la, era Rocío. Rocío, yo me puedo quedarme con él. Pero, 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 pero luego, fíjate que, bueno, es otra, es otra historia. Pero bueno, lo que quiero decirte es que a lo mejor estamos juntas y decimos. Pero, por ejemplo, ella que te conoce muy bien. Ay, dice, pero, ay, oye, le hubiéramos hablado a Gerardo. Ay, no, mejor no le decimos, se va a ir, se va a sentir porque nos le invitamos. Todos guardamos ese secreto, por decirlo. Pero algún día se les va a salir. Claro. No. Sí, claro. Ay, cómo no. Somos mujeres. Ah, bueno. Ahí sí tienes razón. Ahí sí tienes razón. Sí, sí, sí. Oye, pero, a ver, esa mentira, ¿cómo le nombras? Mentira. No mentira piadosa, ¿no? No, 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 la mentira es mentira. La mentira es mentira, ¿no? Sí, claro, pero no para no hacerle un daño a alguien, ¿no? ¿Y qué tal si Gerardo quería estar con las dos? Por eso. Y no lo invitaron, entonces. Y mejor, no, mejor, como que no nos vimos, ni nos acordamos de que pasó esto. Mentiras pedorras. Sí, cosas tontas, ¿no? Mentira. Mentira pedorras. Cuando iba a estar de madrina, Lucía Méndez. Ay, que tanto la quieres. Ah, que tanto la amo. La venero y la idolatro a Lucía. El llamado era a las seis de la mañana, Julio. Entonces, yo dije, me voy a dormir temprano. Yo soy muy malo para despertarme temprano. Entonces, a las... Me duermo muy tarde. Me duermo dos, tres de la mañana trabajando. Yo no voy trabajando, pero sí. A veces leyendo. Yo puedo. Va por muy temprano a la una de la mañana. Sí, también para mí la una es temprano. Entonces, dije, me voy a dormir a las nueve de Julio. Ahí voy, me meto a la cama, a las nueve puse mis alarmas. No, escuché. Yo soy de los que pone de a tres. De si me tengo que parar a las cinco, pongo cuatro y media. Claro, para que te vaya. Margarita es como porras, ¿no? Pues ninguna de las tres pinchas alarmas escuché, Pelayo. Y me despertaron los pajaritos y la luz. Y dije, la madre. Me despierto en las siete de la mañana. Yo tenía que estar a las seis. Entonces, me desperté así como pude. Me fui corriendo y le hablé al productor. Esto apenas lo está sabiendo. ¿Qué le dijiste a Omarcito? Le dije al productor, se me quedó la batería del carro. Pero ya me la pasaron, ya voy llegando. Y espérate. Me ponen, ah, sí. Y me había dado cuenta. Todo va tranquilo. Y yo dije, puta, no hubiera dicho nada. Apenas estaba llegando, pero se siente horrible. ¿Quién eres? Y ahí a lo mejor traté. Y a lo mejor ahí no hubiera necesitado mentir. Claro. Mejor ahí hubiera dicho, oye, ya hubiera dicho, ah, sí, la bronca llega, ¿no? Hay veces que mentimos y después te das cuenta y dices, puta, ya para qué mentir. Pero, ¿y no te das cuenta cuando la gente le mientes? ¿La gente no se da cuenta? Ah, claro. ¿Es así que cree? Yo creo, mira, yo creo que había una, hay una escena en Sor Yeye. Sor Yeye. Que me gusta mucho. Sor Yeye. ¿Qué tal? Sor Yeye no era esa. Sor Yeye. Sí, está Aguirre, ¿no? Sí. Hilda. Hilda Aguirre. Hilda Aguirre. Hilda Aguirre. Claro. Ajá. Hilda Aguirre. Hontera. No es de mi época, pero. Que llega con una madrina que tenía mucho dinero y le dice, madrina, más o menos me acuerdo, no, no me acuerdo bien. No. Que le dice ella, yo te hago como que te creo y tú haces como que te creí. Y a veces así pasa, ¿no? Que tú te das cuenta, más en pareja, relaciones amorosas. Ah, no, en pareja sí. Que dices. Es más factible que te crean. Ajá. O no te crean. O sea, que yo sé que me está mintiendo. Ella sabe que yo sé que me está mintiendo, pero nos hemos prendido justo. Ajá. Claro. Ah, sí. Y se da mucho. Sí. Pero ya cuando está eso, mejor ya salgan corriendo de esa relación, ¿no? Ay, sí, qué flojera. No, porque también pasa eso. Mi madre me dice, Julio. Yo sabía que. ¿Por qué te dice Julio? ¿Y te llamas Jorge? Mi madre me dice Julio. No, mi madre me dice, yo sabía que tú me mentías cuando me decías, voy a hacer un trabajo en la escuela. Pero yo sabía que ibas bien, que te ibas a echar a lo mejor tus tragos tranquilos y todo. Ay, ya sabía. Yo sabía perfecto que te ibas con tal. Con tal, con tal. Entonces, dices, puta, entonces para qué mentir, qué pendejo me vino. Claro, qué malo era mentir. Entonces no hay que mentir. Pues mira, si son cosas así. No hay que mentir, pero hay que tener tacto. Yo creo que eso es la moraleja. Hay que tener tacto, claro. Pero. A ver, Julio. A ver, ¿qué? Nosotros como hombres. Y tú como mujer. ¿Qué? Que nos diga la pareja. Que tú le digas, mi amor, ¿cómo la tengo? Ay, no manches, yo te digo. Y si la tienes, y si no te favorecen los datos, como dice el presidente, si no te favorecen los datos, te gustaría a ti que te dijera a tu pareja, mi amor, pues chiquita, pero pues con eso basta. Pero si uno sabe cómo la tengo. Si uno sabe, pero digo, en ese hipotético caso. ¿Pero qué tiene que ver eso? Pues que a lo mejor que te mientas. Es una mentirita. Como dice la canción del Pirulí, que tu maldad, miénteme más que tu maldad me hace feliz. Mienteme. Entonces sí hay que mentir. Entonces hay que mentir, tú dices eso, yo preferiría que me digan la verdad. A mí yo prefiero que me digan la verdad. La verdad. A mí yo prefiero que me digan, ¿sabes qué? No te quiero. No te quiero. O sabes que ya no te amo. O sabes que me cagas la madre. Ay, qué horror. No. Claro. Yo prefiero. Sin tacto. Estarse fregando todo el tiempo. Sin tacto. No, pero sí hay que tener tacto para algunas cosas. Sí. No, pero a ver, un no te quiero, ¿cómo lo dirías tú? A tu forma así. Ya no te quiero. Se acabó. Mamá, pero así tan... Claro. Coño, ¿para qué disfrazar las cosas? Sí, claro. Ni con tantita sal. Porque a lo mejor ni con tantita sal. Oye. Oye. ¿Sabes que yo siento que las personas, son... Yo no puedo ser así. Yo he observado a gente que a lo mejor estás en algún lado y están comiendo y dicen, no, está buenísimo el café. Es rico. Y tú lo pruebas y dices... Agua de calcete. Sabe asqueroso. O sea, no es sabor bueno de café. No me gusta, claro. Y todos, ah, no, sí, muy bien. Oye, sí, te salió perfecto. Y tú así de que dices, pinches mentirosos, ¿no? Entonces, este... Como que la gente no le gusta enfrentar. Esa es la palabra. Esa es la... Ajá. A la gente no le gusta... No, no le gusta enfrentar. Entonces, mejor... Y a la gente le gusta que le mientan, Pelayo. Por eso, porque no quiere enfrentar. Sí, le gusta escuchar lo que quiere... Exactamente. Sí, a la gente no le gusta que le mientan. Cuando uno le habla directo a la gente, la gente dice... Entonces, tú no te ofenderías si a lo mejor un director te diga, oye, no, esto lo estás haciendo mal, esto así, 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 así. No, claro que no. ¿Qué tiene que ver eso con las mentiras? No. Un director te tiene que decir. No, porque... No, porque a lo mejor... Violaron. Sí, pero que a lo mejor le mientan. Sí, pero también hay directores que tienen tacto. O bueno. ¿No? Y que la protagonista o alguna compañera o algún actor o el protagonista no te está dando lo que pides, le dices... Mi vida, mi amor, un poquito... ¿No? Está teniendo tacto para no decirle, oye, qué pendeja eres, chingada madre. ¡No! Y ahorita habrá directores así, que sí se le pongan al brinco. A los protagonistas. Fíjate que a mí me ha tocado en teatro, cuando haya dicho teatro, porque he hecho bastante teatro y me encanta hacer teatro, este, directores que te dicen, a ver, no, eres un... ¿Cómo, cómo, 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 con quiénes? Cuéntanos, cuéntanos. Pues, Peñuñuri, ¿no? Antonio Peñuñuri era muy... No, no lo conozco. No lo conozco. No. Este... ¿Por qué me... Ah, esta niña que también es bien directa, y dirige televisión, este, que es una fregona adorada, Martita Luna. Ah, bueno, sí, Martita Luna es muy directa. Mismul, Mismul. Mismul. Martita Dimun, Martita Dimun. ¡Ah! Martita Dimun. ¡Ay, pelay! Es una directora, miren, de ese tamaño. Y saben quién tenía un muy buen tacto, pero muy buen tacto. Sí. Pero al mismo tiempo fue directo, me acuerdo cuando me abrió la... me dio la bienvenida de... en La Fea Más Bella. No, Sergio no tenía tacto. Sergio Jiménez. Sergio Jiménez. Sergio no tenía tacto. A veces sí tenía tacto. Tú ya lo conociste, porque allí se transformó, pero él siempre fue muy maluco. Pues a mí... Es lo que cuentan, ¿eh? Yo escuto historias que quedan muy malas. Te digo lo que cuentan, te digo lo que yo viví, y lo que yo lo conocí desde hace muchísimos años. Y siempre fue como muy maluco. Contigo se portó bien. Conmigo se portó mal. No, era malo. Era un hijo de... Sí. La fregada. ¿Por qué era maluco? A mí me dijo, el día que yo llegué el primer día, que en paz descanse el profe. Que Dios lo tenga a fuego lento, dice. Que Dios lo tenga a fuego lento. Seguramente estará botado en la risa. Me dice, yo llegué a mi llamado, hola, buenos días, buenos días, y me seguí. ¡Muchachito! Ajá. Entonces me regreso, ¿no? Dígame. Me dice, quiero decirle que usted no está aquí por mí. Su prueba ni me gustó. Usted no me gusta para la comedia. No me gustó su casting. Usted está aquí por la productora. O sea, que te digan eso a la primera. Ah, sí. El primer día. Sí, qué poca madre. Bueno, y a mí me tocó, o sea, hacía un horror. Ya te hicimos la primera parte de Salome, que dirigía Sergio Jiménez. Y ya para la segunda parte, un día una amiga, Iliana de la Garza, que la hace con él. Ah, Ilianita, sí, claro. Ili me da una jotería que le hizo para Navidad a Sergio. ¿Una bufanda o qué? No, una jotería para el vaso de tomar en Navidad. Ah, ok. No, una jotería y una cosa, un trapo y una, como una, como de, sí, como de cubre, para dar los vasos. Por Tabasso, por Tabasso. Pero era una cosa guanga allí, como una noche buena y rara, ¿no? Y que le ponías al vaso. Como calzón miado tú. Ah, sí, una cosa allí rara. Pero bueno, pero era su regalo de la Iliana y que le regaló a varios. Y entonces le digo a Sergio, le digo, oye, mira, te manda esto, Iliana. Ay, qué bueno, muchas gracias, pelayito, que no sé qué, que tal, la, la. Lo abre y se enoja y que lo avienta en el pasillo. Sí, te creo. Lo avientó en el pasillo. Ah, esas son puras mamadas. Así dijo, ¿eh? Yo estoy repitiendo lo que dijo el profe. Y entonces, madre es que lo avienta, ¿no? Y entonces le digo, no, pero ¿por qué haces eso? Y ya estaban ahí los de producción viendo los gritos de Sergio. Sí, porque se ponía. Se ponía muy locochón. Y entonces ya se lo deja ahí tirado. Yo todavía de güey lo levanto. Tú. Yo todavía de güey levanto el regalito, ese locochón. Y entonces él se va. Ya ves que antes nos daban café. Antes. Antes café, galletas. Y ahora ya ni te... Ahora hasta se tarda el pago público. No, ya no hay nada. Bueno, en fin. El caso es de que entonces me acerco con él a donde estaba poniéndose su café. Y le digo, pero a ver, ¿qué ganas, qué ganas con demostrar que quieres un mamón? Un cabrón. Un mamón. ¿Quieres ser muy mamón? ¿Qué te importa? Y dice, no, no, no. Es que yo sí, yo sí. Yo sí a mí sí me molesta. Yo sí soy muy mamón. Le digo, pero no estamos discutiendo lo mamón que eres. O sea, ten tacto para que los demás no se den cuenta. Si no lo tenía tacto. Y le van a contar a Iliana que aventaste el regalo porque todos se enteraron de lo que hiciste. Entonces, este, ay, bueno, bueno, es que yo a mí, ya pura, entendía, me dijo, ¿no? Pero el caso es de que era preferible allí mejor fingir demencia, o sea, mentir. Y como le dije, ¿por qué no mejor fingir demencia que guardas la porquería esta que te dio Iliana? Y llegando a tu casa la tiras. Y lo tiras en la basura y ya nadie se enteró de que ni te gustó ni nada. Si Iliana te habla y te dice, ay, sí, muy bonito, muchísimas gracias. Y ya, tan, tan. Bueno, pues de allí que la agarra mala onda conmigo. No es por eso. Por eso. Y porque le presenté, bueno, yo le comenté de, de esta, con esta mujer, esta, que era muy de, de, de bailar y de cabaret. Telma, Telma. Telma Tixú. Telma Tixú, que anduvo con ella. ¿Anduvo con Telma? Anduvo con Telma. ¿Pero en qué años? En cuando estaba haciendo Salomé. Ay, ya, Telma ya estaba ya muy mayor. Ay, él también estaba ya muy mayor. Él también era muy mayor. Entonces, este, entonces, bueno, resulta que anduvieron, no sé qué, no sé qué me preguntó y yo le comenté, no, así, hombre, Telmita, y que sí, que muy linda, y que tal, ala, ¿no? Se separaron y te echó la culpa, tío. No, no sé, porque se enojó conmigo, que porque si yo había dicho, que si yo, ay, le dije, yo le tengo que meter con ustedes nada. Qué horror, hombre. Y de ahí le agarró conmigo. Bueno, yo tenía que entrar a escena, al foro, agarrada de mi Jaime, de mi Jaimito Garza y de Carlos Eduardo Rico, para que me protegieran de su maldad. Sí, te creo. De su maldad. ¿A ti qué cosas, como qué otras cosas te, te llevo a hacer? A mí me hizo muchas cosas, a mí me hacía llorar y a Pati Navidad, ¿te acuerdas que también le hacía llorar mucho? Y a mí, sin encambio, en la fea. Yo veía que te quería mucho. No, no, cambió, porque a mí, a mí así me recibió en la fea. Yo cuando veo, cuando me dicen, es que va a dirigir Sergio, dije, pochate, no. Pero madre, trae pedo de la sección, chica. No, no, no. Bueno, pero ya, entonces, lo veo, y entonces, este, estaba él nada más ahí sentado en el, en el, en el cuartito donde íbamos, están nada más las, las de las feas, y la vale. Y entonces, este, pues me ve, y me dice, no, Pelaya, ya, esta, esta es una, una novela de comedia, entonces tenemos que estar todos bien, vamos a reír, vamos a pasarla bien. Entonces, yo ya te perdoné. Gachi, gachi. Ay, jamón. Ay, qué bueno, Sergio, porque yo también. Es que momento. Y a ti, ¿qué es que te hacía llorar? No, a mí me hacía muchas cosas de que, esto no es comedia. Yo me acuerdo que le dije, ¿sabe qué? Digo, yo no soy payaso, yo soy actor. Digo, entonces, por favor, ténganme paciencia. Me jodió toda la, la mitad de novela, en la mitad de novela, él me decía, él decía que él era griego. Ah, sí. Yo soy griego. Luego le gritaba a los camarógrafos, espartanos. Ajá, yo soy griego, que le fregaba, ¿no? Ajá. Y un día me dice, jovencito, venga, cortaron a comer. Digo, dígame, señor. Yo era muy propio. Porque me gusta respetar, este, a los directores, ¿no? Son los que llevan la batuta. Jerarquías y todo. Le digo, soy virgo, imagínate. Las normas, las reglas, todas las, las llevo, ¿no? En fin. Me dice, oiga, jovencito, ya saque usted el carácter, ¿no? A todos, sí, señor, sí, señor. Es usted un, este, un. PNL. No me acuerdo. Un, no, algo así como esa palabra. Pero, así como, ¿no? Me dice, este, ¿cuándo va a sacar usted? Digo, y que me volteo y le digo, ¿sabe qué? Le digo, yo, yo soy un hijo de mi puta madre. Ay. Digo, estoy trabajando con mi carácter, porque tengo unos problemas con mi carácter tremendo. Digo, entonces, usted no me conoce. ¿Quiere que lo saco? Que lo saque, lo saco. Oye, chico. De ahí. Te adoró. Cambió, me adoró. Sí. Y era manino, italiano, yo griego, somos mediterráneos. Sí. Y así se la pasaba. Ajá. Después de este encuentro que tuve, este, con él, ya fuerte, ¿no? Bueno, pero entonces llegamos a la conclusión, que el fingimiento en la vida es muy importante. Porque sí, hay que, hay que tener fingimiento. El fingir cosas. O tacto. No, por eso, por eso, el fingir cosas, el fingir que estás contento, a lo mejor en un momento donde todo el mundo está como de malas y todo eso, y tú, no, no estoy bien. No pasa nada. A lo mejor te libera de meterte en más problemas, el fingimiento es bueno en muchos casos, ¿no? Y como yo lo digo hasta en mi conferencia, que recuerden que los estoy invitando al círculo teatral para que vean cómo darle sentido a su vida o hashtag, me duele, pero me río, ¿no? Entonces, este, ay, vayanme a ver, nos angachos. Sí, nos anguleis, vayan a ver. Y tú también, ¿eh? Sí, vayan al teatro, el teatro es cultura. El domingo 25 tengo mi primera defunción, y ya para el sábado, para el sábado primero, esa es. De gusto. Vayan, porque vamos a invitar mucho, va a ir hasta mi manino. Claro. Vaya al estreno de prensa. Bueno, Samy, que no tendría que ir, pero va a ir. Pero va a ir. Ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar. ¿Y tu papá? ¿Por qué? ¿Por qué además? Y mi madrinita Carmen Salinas va a estar allí, así que, por favor, yo quiero que vayan todos a reír, a llorar, y sí, se van a conmover. Oye. Porque es la historia mía de mí, que es un testimonial de mi vida. Pero es importante, puede ir al Círculo Teatral a comprar los boletos, o en Boletópolis. Boletópolis, ahí usted se mete a boletópolis.com y tómala, allí compra su boleto. Sí, o directamente en las tautas. Porque además, ¿saben qué? Que cuestan, además de que no cuesta caro el boleto, nada más nos dejan meter cuarenta personas con esto del COVID, caray. Pues mira, qué bueno por una parte, porque así nos cuidamos todos, te cuidas tú y todos nos cuidamos. Y algo fabuloso, ¿eh? El teatro está al aire libre. Ah, padrísimo. Porque tiene, no, tiene una lona preciosa que tiene unas pinturas arriba muy lindas. Quedó muy bonito el círculo, está renovado todo muy lindo. Y luego. Ah, está descubierto. Sí. Entonces, está tapado, haz de cuenta que tiene techos, pero no tiene paredes. Claro, claro, padrísimo. Pero además no les va a dar frío, porque está muy, muy, muy. Acogedor. Está muy acogedor. Y si no, ahí nos abrazamos y todos no pasamos. Claro. Pero vaya, público. Pero, ¿por qué no vas a abrazar con cualquiera? Ahí echamos montón. Y además, a la hora en la que es, ahí todavía no hace frío. Es a la una de la tarde. 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 A la tarde, sábados y domingos, pueden irse a desayunar antes que está la cafetería, que tiene cosas muy ricas, o a cenar, o a comer. O a caminar ahí por el parque y ya después se meten al carro. Allá también. O se van a echar. O viceversa. O se van a echar un vinito. O se toman un cafecito. Ay, oye, yo te traje un vino chingado. Y no te lo tomaste con Sanito. Pero ahorita no lo tomamos. Mira nomás. Ahí está el vino. Oye, pero, pero entonces, ahí está la la cosa. La cosa que. Hay que aclarar, que sí, que sí debe haber fingimiento, que el fingimiento llega a lo que es el tacto, a no ser pelado. Pues no debe, pero se puede mentir en mentiras piadosas. Pues sí, porque ni modo que le digas a la abuelita que la estás viendo, que ya se está muriendo, y tú digas, ay, ya, abuelita, ya, pues sí ya te vas a morir. Ya, levántate y vámonos. Oye, no, no, pero. Ya, ya, muérete. Pero tampoco vas a llegar a decir, ay, qué bien te veo, ¿no? O sea, exacto. Vas a estar bien, pues no. No. Pero entonces, ¿qué pasa? No dices absolutamente nada. No, nada. De nada. Ahí está. Más cariño a la abuelita y ya. Sí, sí, sí. Pero ahí hay una buena conclusión. Una buena conclusión de Julio. ¿Qué? Que por cierto, ahorita me estoy acordando. ¿Qué? Escribieron que mucha gente le gustó el programa de Marta Zabaleta. Y dice que no la dejamos hablar a Marta Zabaleta. ¿Que no la dejamos? Porque Marta Zabaleta que se veía fúrica y que estaba incómoda. ¡No, hombre! Hasta se fue más tarde, público. Que nos quedó echando, ahorita me acuerdo y no sé por qué. Se quedó aquí echando chisme. Echidio echando chisme. Y uno ya dice, ya me la quedó. Pero mira, acaba de decir algo bien importante, Julio. Sí. Y mira, quédate callado. Si no tienes nada bueno que decir, cierre la boca, público. Mira, es cuando uno va al teatro. Ahorita que estás hablando al teatro. O cuando uno ve a compañeros trabajar y te preguntan, oye, ¿me viste? Estuviste. ¿Sí te vi? ¿Y qué te pareció? Increíble. Ay, no sé si son mentiras. ¡Increíble! O sea, es increíble lo que vi. Pero a lo mejor te quedas callado. Por eso, increíble quiere decir. Ah, te quedaste callado. Estoy muy contento de haber venido, contestas eso. Me encantó verte. Gracias por invitarme, me encantó verte. Yo contesto, increíble. Ah, o sea que mi stand-up no te gustó cuando te dije. A ver, es increíble, estuviste increíble. Estuviste muy bien. Ah, bueno. Porque sí estuvo muy bien este... Encantado, Julio. Él se estuvo muy bien. Porque él, sabes, no es actor y anda ya metido en la onda de... En sus pilinos. Y en sus pilinos de actor y entonces se metió al stand-up y me invitó a la función y fui y lo hizo muy bien. O sea, no excelente. No excelente. No, no hizo muy bien. Ah, bueno, ya me estaba. Muy bien. No, pero mira, también hay que saber cómo contestar. Ya casi nos vamos, pero cómo utilizar el lenguaje, ¿no? Y está bien. Yo diría lo mismo que Julio. ¿Cómo dijiste? Gracias, me encantó verte. Me encantó verte. O gracias por invitarme. Y eso, ¿qué quiere decir? Me encantó verte. O sea, la obra está de la chingada. No me gustó, pero a mí me encantó ver. Como Sergio Mayer, que se enojó por lo del 7, por ejemplo. Y le dije, Sergio, tú a mí me caes muy bien. Pero la obra del 7, pero la obra del 7, no me gustó. Sí fuiste, ¿eh? Ah, sí me contaste que fuiste. Que no me gustó. ¿Es una obra o es un espectáculo de baile? Es un espectáculo de los 7 pecados, pues está muy mal hecho. Un, como un musical. Cabaleto, ¿qué? Un musical. Con historia ligada. No, no tiene historia. Es como una revista. Un circo del sol. No. No, hombre, no, 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 no. Fuera tú. Fuera, no, no, no. No, 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 no. Son numeritos. Me encantó. Numeritos salteados. ¿Ves? Que es lindo no mentir. Salen las cosas lindas. Así, no hay que saltear. Y además en inglés. Pero, ¿cómo? Sí. Pues porque son interesantes. Es una tanda que no masticamos en inglés. Pensaban venderlo hasta París. Ah. Es como una tanda ahí de blanquita, ¿no? Así, de que metían de todo. Pero en inglés. Una tanda de blanquita. En inglés. Pero en inglés. Dios mío. Bueno, de eso se trataba. ¿Y tú fuiste? No. No, pero yo me enteré de todo eso. Pero, por ejemplo, ahí se enojaron. Se enojó y dije, no, a mí no me gustó. Porque como periodista, y yo creo que también como seres humanos, no podemos decir, oye, no vayan a ver esa obra. No, no, no. No, no. Porque a mí mejor a ti te puede gustar. Claro. A mí no me gustó. Oye, me acuerdo un día, Horacio Adorado, que lo adoro. Horacio. En Villalobos. Ah, sí. Que ya no nos hablamos antes, íbamos al gimnasio y todo, y ahí nos veíamos. Y me cae muy bien, lo quiero mucho. Manejaban las luces y todo, pero no. Manejaban las ruedas. Vamos a ver. Y me lo encuentro en el gimnasio y me dice, ay, ¿qué pasó? Digo, ¿qué pasó? Digo, eres un cabrón. Digo, voy a creer que diciendo en tu programa de radio que no vayan al teatro a verme, que sabes que yo soy tu amigo. Ajá. Y que estoy en ese teatro. Ajá. Y que no vayan. Ay, ya te lavaron la cabeza. Que la... Ay, güey, vete a la frega. Y de ahí... Ya no se hablaban. Ya no nos hablaban. Pero lo quiero mucho, ¿no? Hay que hacer un encuentro. También yo puedo hacer un encuentro con Horacio. Hace mucho que no. Horacio. Sí, es muy lindo. Pero, pues, es mejor no mentir, ¿no? No mentir. Sí, no, porque pues ahí sí. No mentir. Pero bueno. En fin. Este, amiguita querida, yo creo que no fui tu invitado para las mentiras, ¿verdad? No, no, pero estuvo muy bien. Estuvo muy bien. Sí, no, no. Pero bueno, entonces... ¿No se estará mintiendo? Hay que saber tener tacto. O sea que yo sí digo que hay que practicar el fingimiento. Y el fingimiento es muy importante porque a veces hay que fingir, claro, no ser grosero para ser más diplomático y ser más... y dejar las cosas ser más antapaz. Es correcto. Porque si no, este... si uno se pasa de lanza de que yo te digo la verdad porque ya soy muy sincero, oye... No, tampoco. Si se pone uno muy locochón y nada más acaba uno sin amigos. Pero mejor, mejor no. Es sin amigos. Ya, mejor, con un poco de fingimiento, llevamos la vida mejor, más en paz. Y ya, tan tan, ¿no? Porque, pues, ¿qué nos importa? No importa. Que diga lo que diga el de allá. Que diga mentiras. No importa. Uno sabe que están diciendo una mentira. Y ya uno se ríe. Yo sí he tenido experiencias de amistades que sé que me están diciendo una mentira. ¿No? Pero yo ni los corrijo. Digo, ay, esa es la estupidez lo que me está diciendo. Pero mejor ya me quedo callada. Como, mira. ¿Cómo? Un placer, Julio. Un placer. Mil gracias, chicos. Mi manino. No, no tenía, no tenía el gusto de, de, de conocerte. Y muy agradable. Dinos y diles a. Ah, sí, las redes. ¿Dónde podemos verte cocinando? ¿A dónde nos metemos? Ah, pues, nada. Tengo un canal de YouTube, este, donde hablo de mi vida personal, de mis viajes, de cosas de mi trabajo. Pero te buscamos como Julio Manino. Julio Manino. Julio Manino, Manino doble N, la primera. La primera N. Es importante. Así es. Y en todas las redes, Julio Manino, y ahí cocino de repente, los viernes hago un live a las ocho de la noche, así que ahí los veo. En Instagram. En el YouTube. En el YouTube. Ah, en el YouTube. En el YouTube. En el YouTube. Que por eso nos están pidiendo superchat, ya próximamente vamos a hacer un superchat. Siempre me dicen lo mismo, yo estoy esperando a que pueda, porque el del problema es él, ¿eh? Yo puedo cualquier día, pero acá el jovencito, este. Pues uno que tiene la necesidad de trabajar. Uno puede, uno puede, pero. Que ya no mientas. Uno que es pobre. No, no es pobre. No tiene uno que trabajar. Que es pobre de alma, pero no pobre. De espíritu, dice. De espíritu. No. Sus redes, señora Pelayo. Señores. Ah, sí, cierto. Instagram, Pelayo Rosita, y Twitter, y Facebook, Rosita Pelayo. ¿En el Instagram? En Instagram soy Pelayo Rosita. Y en el. Facebook. Facebook y Twitter. Soy Rosita Pelayo. Y Twitter me encanta esta Pelayo. Yo estoy a la orden público en Tinder, estoy como, no, 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 ya no, ya no, ya no. No, Samitis Jorge con Z al principio, Z al final, en todo ahí usted, métase. Ay, hijo de eso. En Instagram y estoy así en Facebook con Jorge Samitis. Ah, ok. Z al principio y Z al final. Bueno, hasta no dice que deline. Y quiero, ay, no, 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 sale a loco. Mi, 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 hijo, yo te quiero mucho. Gracias, igualmente. Ay, me invitó a su programa de cocinar. Ah, sí, también. Les voy a dar una padre receta, ¿eh? A comer, dice. Ahí nos van a ver. Claro que sí. Adiós, amigos. No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina